No vengo a pedirte, amores, ya no quiero tu cariño Si una vez siempre en la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Ya que a Dios te había pedido que tú me dieras más que a mí Dios me ha dado este capricho Y ahora vengo a verte unido para ser de yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Ya sabías que en la revancha te tenías que hacer feliz Te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Ay, pero qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabías que en la revancha te tenía que hacer feliz Ay, te dejo Te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Gracias